ahora sí vamos a llegar oficialmente casi llegando y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Ya llegando yo y le estaba preguntando aquí al compa ¿y la bajada que? ¿que me dijiste? Es la buena, es donde tengo que darle con todo ¡Es la diversión! Yo nomas andaba en arandas en la moto Si llegara hasta acá dije Oficialmente llegando aquí al Cristo Rey Al cerro La Culebra Vamos a ver como se va a poner acá Que chingón que se ven a toda la raza De todos los lugares Que se ven a Por estos rumbos Chingoncísimo Como andamos Como llegaron No se pero si llegamos Si llegaron hasta ahorita Es lo que estoy diciendo Me vine en la moto Dije chingas Aquí llegando Estamos de misa Antes de que me regañen Saludos ¿Cómo andamos? Estamos llegando al cerro La Culebra Y este morro me daba platicando Que duraste ¿Cuántas? ¿Tres horas para llegar aquí? Tres horas ¿Tres horas caminando? Chinguenas Su veinte Wow Yo duré como una hora y media Se me hizo mucho Chinga ¿Y ustedes qué? ¿Tan bien? ¿Tan bien? ¿Se aventaron? Sí Tres horas para que vean Por si alguien Nunca haya querido venir Porque no pueden venir Ya saben Sí se puede Estamos aquí En el cerro de La Culebra Aquí en la fiesta anual Que es Dar gracias Por el buen temporal Y también por los criterios Hace más de 50 años Que se lleva esta misa Año con año Más de 50 años Más de 50 años Lleva la misa Entonces ya es una tradición Y todo Mira Aquí está toda la gente Como ves Toda la gente Concurre aquí Porque pues todos somos parientes Y todos somos amigos Y todo Y entonces Pues es una tradición De cada año Puros amigos Y todo Mira Ahí están allá Saludando allá Los amigos Y todo Aquí Exactamente Como sufren Aquí estamos todos Por eso te digo Un saludo a toda la raza De Paoma California Anahe California Vámonos todos Para Chicago Allá los espero al rato Los que andan aquí Les voy a caer primero Nos vemos a Azul Carolina Un saludo para David Sánchez Ahí estamos con él Próximamente Sale Toda la gente Que nos está viendo Desde Estados Unidos Que se animen a venir A esos eventos Eso es lo precioso Lo bonito Eso es chido El ambiente La gente bien contenta Mira aquí Ya llegaron Vamos a ver aquí Déjala Los grabos Hugo Ya llegaron oficialmente Y llegaron bien Hasta ahorita Y la regresada Como Igual Igual La verdad Vienen nomás Pero como Se llena de gente De aquí De todos estos Lugares Ahorita ya No has ido Todos aquí Bien contentos Aquí la gente Ya bien contento Dando la vueltecita Muchos Muchos Se vienen En troca Mejor ¿Verdad? Sí Sando Ojosarco Que duraron Tres horas Caminando No Nosotros Venimos De aquí De abajo De la manegra Y todo Llegamos Por ahí Como a las ocho O ocho y media Y ya Dejamos Los carros Donde estaba Ahí con Este trigo ¿Donde? Lo mandamos ¿Bien? Sí Y todo Dice acá Que con cuidado Porque no queremos Que nos caigamos Porque es una caída Pues Hay que decir Que no No te vas a levantar Está bien la caída La llegada Quien sabe ¿Verdad? Sí Sí Mira 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 Como te digo Wow Chinga Su 20 Que chingón Hey Pues mira Fíjate Cómo se ve Wow ¿Y qué lugar es allá? Eh Mira ¿Qué estamos viendo? Ajá Aquí se llama El cerro de las borregas El rancho de las borregas Y luego sigue Toda la agua negra De este lugar De acá ¿Les dan de comer A toda la gente? Exactamente Es una tradición Que hacen Cada año Y todo Ajá Que la mayoría De la gente Puede venir Y se arrima Y todo Y a toda la gente Le dan de comer La tradición La tradición De dar de Miren De comer Aquí con sus Cocas Sus aguas Sus tortitas Miren nomás Eh Tradición de esa manera De venir aquí Wow Que de gente ¿Cuánta gente habrá? A ver Un buen Eh Un buen fin ¿Unos cuatro mil? Sí Andan Andan al cien Andan al cien Un poquito ¿O qué? Todo bien Tequilita Miren Ya acabado No Ya Venga Nos conocimos Ah chido Se vinieron caminando Entonces también ¿Cuánto duraron En la caminata? Como dos horas Dos horas Ah güey Entonces siempre Sí Damn No A ver A ver ¿Cómo andan? Andan Disfrutándola Aguas 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 Eso Échale Échale Agua Hasta en reversa Llegaron Al cien Sin problemas ¿Cómo andas? ¿Tú bien? Vamos Mira ¿Cómo andas? Mira nomás Digo ¿Qué le sufres? No Para nada Manda un saludo Manda un saludo En este lugar Gracias por venir Saludos Para los grandes que no vinieron Ya que se la esperen Para el otro año ¿O qué? Ya no vinieron Ya no vinieron Ya que Quedan en los coales Encerrados Ahí estamos Saludos No pero que de Que dijiste Oye Deja Deja Hago la manda De andar Aguas Ey Ey Y no ando en caballo ¿Qué dices? Y aquí Este Todos los lugares De taquerías Para que se vengan A la comedera Sin problema A ver ¿Cómo andamos? Más Más que bien Más que al 100% ¿Cómo andamos? Bien hasta ahorita ¿Y tú cómo andamos? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron bien? A la madre ¿De dónde? ¿Desde Aranda ¿Se vinieron? No Aquí de Santiago ¿De Santiago? Más cerquita ¿Qué le sufren? Tanta violencia Miren Y miren nomás Cómo le sufren Por acá Con sus tacos Y todo de venta Así que cuando anden aquí No sé Cuando anden por aquí No le sufran Miren Ay, ay, ay Esto a lo mejor Está por el Cerro de la Culebra El Cerro de la Culebra ¿Y dónde más? O nomás aquí Cristo Rey Cristo Rey El jefe de jefe de jefes ¿Y tú cómo te la andas pasando hasta ahorita? A toda madre ¿Sí? A la Aranda, Jalisco y Agua Negra Ande Y miren aquí A ver, manda pues un saludo Ahorita que andas en la chamba Como el Frank Saludos Saludos a todos Ande Ande Eso Y miren parte de la tradición Pues se dan aquí una Buenas tardes Una tortita Miren Aquí la tradición es Que desde un día anterior Vienen Y hacen la birria Para darle a comer a toda la gente Un día anterior Un día anterior Se quedan aquí en la noche Para hacer la birria y todo Y ve Aquí estamos Y aquí está Déjala Miren nomás aquí Wow Nomás ¿A cuántos no se les va a saborear esa rica birria? Ah, cozume y todo ¿Y tú eres el bueno? Pues ahí estamos chandiliganos a veces Ah, ¿tú fuiste el que cocinaste todo esto de aquí? Wow ¿Y cuánto tiempo duraste cocinándolo? Unas tres horas y cachito ¿Tres horas y cachito? ¿Pero vienen desde un día antes o como? Sí, un día antes Un día antes Ah, perfecto Wow Pero miren nomás Pasan tres horas para hacer esto Y miren aquí con el consumen Para que lo disfruten mejor, ¿verdad? Más Perfecto Yo vine a esa misa Yo vine No vi nada Y no fue a la misa que hice En la banderita Y vimos como unas ochenta personas en misa Eso a veces Así una mesita nomás En la tarde cayó un tormentón Pero en la tarde Un tormentón Nombra rollos y gris Pero un tormentón Y ahí estaba la respuesta Y así pasaba ¿Y el año siguiente sí llovió? En el 1960 sí llovió Sí, sí, sí Hoy vino mucha gente Pero no han llegado a ser dos, tres mil gente El día de hoy Muy gente Vienen desde México Las primas, ¿eh? Desde México, Guadalajara, de León, de León De todos los pueblos Aquí seguimos en la cabalgata Que es lo de Cero de la Culebra Pero, pues eso fue todo por mí En esta ocasión Para mí Él se va a quedar aquí un rato más Y yo le voy a seguir en la moto A ver cómo me va Así que hay que seguir en esta aventura Ahí estamos Hasta la otra Aquí sé cómo hace esta arca No sabe Ya no sabe Ni mal, no ¡Suscríbete al canal!